La unidad de víctimas sigue insistiendo que para que haya una paz estable y duradera debe haber reparación integral a las víctimas, pidiendo que se amplíe el cupo a reparaciones de las cuales ya se han indemnizado en las últimas enamanas a 500 personas. Este acuerdo busca que sean reparadas otras 2.000 más que hacen parte de la sentencia La Verde Zapata de alias El Higuano. Más información www.sacrata.com.at Gracias por ver el video.